Tenemos un problema y es que tenemos un Hugo Alberto exactamente atrás de nosotros Que tal morenazos, bienvenidos a un nuevo video, yo soy Homenazo Y el día de hoy vamos a estar jugando Poppy Playtime Forever El nuevo juego oficial de Poppy Playtime, pero en Roblox Este juego es completamente gratis y lo puedes jugar tú solo, así como lo puedes jugar con amigos Pero bueno, vamos a empezar viendo las opciones que tenemos aquí Y tenemos Play, tenemos Store, tenemos Créditos Pero nadie quiere ver los créditos, así que nos vamos a ir a la tienda Antes de empezar a jugar ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un Huggy Buggy de oro Un segundo chance Este del segundo chance es muy posible que cuando muramos Posible nos dan como una vida extra gratis Pero ya la siguiente nos la van a cobrar con Robux, ¿no? Porque si no nos toca reiniciar Tenemos mochilas, o sea, Grabpacks ¿Qué es este Huggy Buggy de aquí? ¿Por qué está tan moreno y tan guapo? Yo solo digo, a ver, vamos a ir al pase de batalla Y pues, pues no veo nada interesante por aquí, aparte de monedas y corazones No creo que valga la pena No se puede comprar, muy posible le van a agregar unas cositas Tenemos skins para el Grabpack, amigo, miren todo eso Tiene varios colores Tenemos el piel de plata Tenemos el skin de barril Tenemos el skin de oro A la madre, amigo Tenemos el skin de Huggy Buggy Si yo juego suficiente este juego, me voy a comprar este Oh, tenemos el de Kissimisi Nah, me voy a comprar este ¿Quién necesita Huggy Buggy cuando tienes a la Kissimisi? A ver, ¿qué más? Tenemos skins para los monstruos Que si no estoy mal, el único monstruo que va a salir es Huggy Buggy Bueno, no me carga No me carga Tiene su bugcito por aquí o por allá A la madre, dos Huggy Buggy Me sirve, me sirve Tenemos varias skins de Huggy Buggy Ok, tenemos varios colores Desde el rojo El morado Tenemos incluso el rubí Ah, su madre, hasta habría ese tipo, ¿eh? Tenemos el arcoiris Oh, ¿y el arcoiris, bro? Tenemos el dorado Ok, me salen todos de un solo Lo bueno es que los puedo tener a todos, mi bro Tenemos el mata a Willy ¿Qué, qué, 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 qué es esto? También tenemos el melocotón ¿Sal melocotón? Sin miedo Sin miedo, no muerdo ¡Guasa! Pero bueno, gente, vamos a empezar a jugar Y así como pueden ver, estamos en el lobby Y no les voy a mentir Está bastante simple Pero la gente se está buggeando Es que el juego acaba de salir, bro Entonces lo más posible es que hay un montón de personas Intentando jugar al mismo tiempo Y los servidores no están cargando bien Bueno, aquí como podemos ver Hay cositas que se pueden comprar Como máscaras de catnap Máscaras de bonzo Máscaras de... ¡Ja, ja, ja! Boxy Boo Tenemos camisas Y tenemos la cadena de lo que sería catnap Me gusta, amigo, me gusta, ¿eh? Bueno, vamos a empezar a jugar Tenemos que ir acá Ok, oh, bueno Se quedó vacío Bueno, se buggeó ¡Ja, ja, ja! Que hay mucha gente intentando jugar Demasiadas personas intentando entrar al mismo tiempo Es como yo anoche Digo, ¿qué? Pero bueno, gente Está cargando lo que sería el juego Y así como podemos ver Dice Esperando jugadores El juego comenzará automáticamente después de 30 segundos Está iniciando el juego, chat Está iniciando Ok, tenemos una cámara Oye, mira Está bloqueado ¿Qué es esto? ¿La puerta de atrás de Playtime Co? Esta es nuestra oportunidad Vamos a escurrirnos Uh, vamos pa' adentro Mejor adentro que afuera Digo, mejor afuera que adentro Jeje Uy, esta parte aparecía en el trailer Dice Esto es Playtime Co Superstore Una tienda No puedo creer que realmente estemos aquí ¿A poco es como un mito o algo así? Dice Sí Tengo una vibra extraña Estoy contento de que hayamos traído una cámara Nadie va a creer esto Te lo juro Yo tampoco me lo creería, ¿eh? ¿Dónde está el Hugo Berto? Dice Tú has oído las historias, ¿verdad? Sobre la IA que dirige el lugar Dicen que maneja la compañía Vamos a obtener las imágenes y salir Este lugar me da escalofríos Uh, 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 uh Bien aterrador, papu Ok Creo que ya nos vamos a poder mover Eso, amigo ¿Qué es esto que está brillando aquí? Dice Pulsa Tab para ver tu inventario Puedo agarrar Oh, es una tarjeta Es la llave azul Obtén la llave para entrar ¿Se entra aquí? ¿O se abre la puerta acá? Ah, ahí Para abrir la puerta, papu Jejeje Vamos para adentro Uy Otra cinemática ¿Y ese quién es? Se llama la inteligencia artificial Hola, visitantes No recuerdo la última vez que tuvimos invitados Has venido para el tour, ¿verdad? Oh Creo que deberíamos irnos Vámonos, papu Jejeje Salgamos de aquí Ayuda Miren, me pueden ver en la ventana Salir Pero Pero, 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 pero Si acabas de llegar Jejeje Y el chat de PT4 anda bien loco Ok, me desmayé Muy posible me tiró un poquito de gas rojo ¿Saben? El Hugo Alberto Y se está moviendo, bro Amigo, este juego se mira muy bueno Dice Bueno, genial Ahora estamos atascados Justo como me gusta, eh Dice Mira, ahí está el vestuario de los empleados Apuesto que ahí tienen algo Dice Parece un escáner de tarjeta Conectado a una batería Miremos alrededor Si podemos ¿Estoy bugueado? No Me asusté por un momento Jejeje Ok, tenemos que ver alrededor Básicamente Para ver si encontramos algo Tenemos la batería Pero posible necesitamos Más baterías Dice Los sonidos fuertes atraen la tensión ¿La tensión de quién? ¿Ah? Oye Te podrías quitar Me estás evitando la batería Jejeje Posible tenemos que abrir aquí Aquí está la batería Y ponemos la última Perfecto Y ahora pongo la tarjeta ¡Ajá! Sin teléfono Tenemos el grab pack Amigos Tremendo Mira, podemos usar el grab pack Para abrir esa puerta De ahí A ver Usa la mochila Para abrir la puerta Claro, claro Pongo la mano azul ¡Ajá! Ábrete sésamo ¿Qué son esas cosas de poste? Bueno, ya sabemos Cómo funciona esto, ¿no? Ponemos la mano aquí Y empezamos a girar Alrededor de los tubitos Como si fuera stripper ¡Ajá! ¿Qué dice? Y ahora Ahora la ponemos acá, ¿no? Ajá Eso le da poder A lo que sería la puerta Y se abre Perfecto ¡Wow! Tremenda juguetería Papu Es como ¡Oh! ¿Será que este será La atracción? O sea El, 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 el Estoy todo bugueado El lugar donde supuestamente Va a ser Poppy Playtime capítulo 4 Que es un parque de atracciones Mira Te diré que vale la pena, ¿eh? Si es que está muy bonito No les voy a mentir Se nota que Playtime Cosi Tenía presupuesto ¿Qué fue ese ruido? Oh, ya no está ¡Oh, Alberto! Aquí era donde estaba Huggy Buggy Ok, tenemos un problema Los fusibles se explotaron ¡Wet to hell! Ok ¿Qué es ese ruido? ¡Wow! Amigo No me, no me grites así Mi Huggy Buggy No me grites, ¿eh? Tratemos de encontrar Las cajas de fusibles Ok ¿Dónde están Las cajas de fusibles? ¿Y para qué necesito Los fusibles? Para escapar No, necesito ir a la puerta ¿Qué es eso? Es que escucho los pasos De un gigante, Tilín Es de Es de Huggy Buggy ¡Ugo Alberto! Deja de seguirme A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Ah! Esto aparecía en el trailer Y tenemos que poner Los ochos fusiles Y salir de aquí, ¿no? Ok Yo no sé por qué Este juego me da las vibras De... ¿Cómo es que se llamaba Ese juego de Five Nights at Freddy's? Pizza Pizza Party Sí, Pizza Party Five Nights at Freddy's Pizza Party Me da Me da muy buenas vibras de eso Este juego era muy bueno No les voy a mentir ¡Oh! Ahí viene Ahí viene ¡A la madre! ¡Pero es altísimo! ¡Oh my God! Ok ¿Dónde están? Ah, ya me empezaron a marcar Los que serían los fusiles Así exactamente Como en el Pizza Party ¡Ey! Deja de pararte en los juguetes ¿Qué tan grandes son? Son suficientemente grandes Como para que los mires ¡Homenazo! ¡No te hagas, eh! A ver Por aquí veo un fusil Ok, lo agarro Lo puedo agarrar con la mano ¡Perfecto! Ok ¿Será que hay un fusil? Hay fusiles allá arriba ¡Perfecto! Vamos a subir Vamos a subir Puedo ver que tengo un inventario Y tengo la tarjeta azul todavía ¿Ese cómo se llamaba? Ese no era Oli No, nada Ese no era Oli ¡A la madre! Miren el dibujito de Huggy Buggy A ver Vamos a agarrar este de acá ¡Wow! ¡Wow! ¡Dámese fusiles mío! Déjenme ver Tengo tres fusiles De ocho ¡Uy! Hay más que ocho fusiles Yo solo digo Aquí hay de sobra Vamos a saltar aquí Ajá La piscina de pelotas ¡Wow! Ok, con mucho cuidado ¡No! ¡No! ¡El Huggy Buggy! ¡Aléjate de mí! ¡Chamuco al diablo! ¡No! Ok, tenemos un problema Y es que tenemos un Hugo Alberto ¡Exactamente atrás de nosotros! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No! Yo creo que es imposible Quitárselo de encima ¡Ah, bueno! Me lo quité de encima ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me sirve! ¡Me sirve, muchachos! No Estoy haciendo ruidos Que no quiero hacer Dice Estás cargando Con más cosas De las que puedes ¡Ah! ¿Sólo puedo llevar Tres cosas al mismo tiempo? ¡Nah, hermano! Ok, puse tres de ocho Parece que el compañero Que tenía Se desapareció Se lo comió el Huggy Buggy Porque ya no está aquí Ok, vamos a seguir Buscando fusiles Eh Tenemos tres de ocho Eso significa Que colecciono tres más Y después voy a coleccionar Dos más, ¿no? ¡Ja, ja, ja! La chamba está buena, papus Lo malo aquí ¡Ja, ja, ja! Es que tenemos Al Hugo Alberto Y nunca miro los peluchitos Esos que están en el piso Es porque tengo miopía No miro A ver Vámonos por Vámonos para arriba ¡No! ¡No, Huggy! Recuerda todos los buenos momentos Que tuvimos en Poppy Playtime 1, Huggy Cuando Cuando te cae una caja encima, Huggy Cuando te quite la vida Ahora que me lo pregunto ¿Qué haces aquí, Huggy? Yo me deshice de ti Ok, voy a subir Sin miedo al éxito ¡Ah, no puede subir escaleras! Le tiene miedo a las escaleras Es escalof... Escalerafóbico ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se diga? A ver Vamos a agarrar ese fusil Ok, vamos a irnos por acá atrás Perfecto Vamos a agarrar este otro fusil ¡Ah, no puedo! Ya tengo los tres fusiles Cierto, cierto, cierto ¿Será que está...? ¡Sí! ¿Cómo me viste, Huggy? ¡No, no, no! Amigo, ese Huggy Atraviesa todo, ¿eh? Hasta paredes Hasta paredes, Tiling Ese tipo le sabe a todo, ¿eh? Es el maestro de la chamba Sí, chambé ya bien ¡Ah, pues sí le sabe a las escaleras! Yo pensé que se había teleportado Una cosa mística por ahí ¡Amigo! ¡Aléjate de mí! ¡No quiero saber de ti! A menos A menos Que me traigas a la Kissy Missy Pues ahí no me quejo, ¿eh? Ahí no me... No tengo quejas de... No, está demasiado cerca Demasiado cerca Ey, 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 ey Tres metros de distancia, mi Huggy Que tengo COVID, ¿eh? ¡No, no! ¿Cómo me lo quito de encima? ¿Será este el final de homenazo? ¿Será este el final de la trágica historia? De unos tipos que se metieron en Playtime Coaching Sin permiso de nadie Ok, amigo, pero está... Está súper rápido el Huggy buggeado este ¿Cuándo me vas a dejar de seguir, bro? ¡Que no tengo plata, Huggy! ¡Que no tengo plata! Solo lo que tengo es amor para dar Ok, ya me lo quité de encima Eso está difícil, no les voy a mentir Un poquito complicado, pero... Pues se entiende, ¿no? Es para más personas Este juego no es de una persona Este juego... Yo diría que este juego requiere como unas cuatro personas Para pasártelo bien Ok, ya puse los tres fusiles que tenía Y solo necesito dos fusiles más ¿Dónde está el Hugo Alberto? Lo que pasa es que no quiero que se me acerque Porque después se me vuelve un problema Es que el Hugo Alberto me está cobrando los taxes Es parte del gobierno A ver, vamos a conseguir este último fusil Que se mira como un fusil fácil Mucho cuidado con los Huggy Buggy y los Kissy Missy en el piso Este es el área de Kissy Missy ¡Oh my God! ¡Qué bonita área! Como me gustaría pasar aquí todo el día, eh Pero es que mi mamá no me da permiso, bro Me pega A ver, vámonos por acá Vamos a poner lo que serían los últimos dos fusiles Y vamos a abrir la puerta, ¿no? Vamos a ver qué es lo que ofrece el juego después de esto Ok, dice Finalmente Ahora, ¿cuál es mi misión? Esa puerta se abrió Pero la energía no regresó Ok, aquí hay una mano azul Deberíamos de revisar el generador Muy posible atrás de esta puerta está el generador ¡Ajá! ¡No! ¡No! Ok Dice Parece que alguna de las tuberías fueron dañadas ¡A la madre! Me van a tener de fontanero Dice Un gran almacén como este posible tiene tuberías de respaldo Ok, necesito buscar tuberías Ya, pero ¿A quién le vamos a destapar la tubería, mami? Digo, ¿qué? ¡Oh! ¡Qué susto me dio! ¡Ay! ¡Qué foto tan sensual! Ya me hubieran tomado una mía así A ver, vamos a buscar los... Las tuberías, ¿no? Ya iba a decir yo fusibles ¡Oh! Mira, ahí hay una Ahí hay una Necesito ocho ¿Cuántas voy a poder cargar de estas? ¿Cuántas tengo? ¡Dos! ¡Amigo! Puedo cargar dos tubos del tamaño de mi cuerpo Pero no puedo cargar más de tres fusiles ¿Coincidencia? No lo creo Ok, sí, solo puedo cargar dos tubos Ok Ok, entiendo, entiendo Entiendo la referencia, está muy buena Aquí hay más tubos Muy bueno, muy bueno Está un poquito complicado No te voy a mentir Así como les digo No creo que este juego sea para una persona Pero es bueno que lo haya completado solo Porque muy posible me las iban a trollear A ver ¡Ah! ¡Ah! ¡Las pongo aquí! ¡Ah! ¡Su madre! ¿Seré yo el verdadero Mario? ¡Mario! ¡Yipi! ¿Cómo pongo más tuberías? ¿Todavía tengo la tubería? ¡Ah! No, ya la puse, ya la puse Es que se puso en un lugar que posiblemente no lo vi A ver Hay un montón de tubería, amigo ¿Estás seguro que esto era una juguetería y no una ferretería, Tilín? ¿Cuántos tubos me faltan? Me faltan cuatro Ya tengo dos tubos, así que voy a ponerlos aquí Ajá Y me faltan dos tubos más Que están bastante fáciles de conseguir Aquí hay uno y aquí hay otro ¡Eh, amigo! Pero este jueguito me lo paso con los ojos cerrados, papu ¿A poco se te lee? A ver, aquí está el último tubo Perfecto Vamos a poner los tubos y vamos a ver qué pasa después de eso, ¿no? ¿Será que sale otro monstruo? Porque si sí me acuerdo, en Pizza Party Cada vez que completabas una área, básicamente, sale otro monstruo Dice ¡Uf! Las tuberías están a punto de reventar Tal vez deberíamos intentar tirar de esas grandes ¿Qué? Repara las válvulas para encender el generador Ok ¡A la madre! ¡Tremendo! ¡Oh! ¡Siu! ¡Siu! ¡Uf! ¡Está bastante fácil halar las palancas, eh! Vaya, me pregunto ¿Para qué sirve este láser gigante? ¡Uy! ¿Este láser, mi bro? No lo sé, pero podemos averiguarlo si seguimos Ok, ok Hay que buscar ¡No! Acabo de invocar Al Hugo Alberto Dice Podemos intentar girarlo Creo que tengo que darle aquí arriba, ¿no? Resuelve el rompecabezas láser Ok Este, este está bien Porque este está apuntando para acá Ok Pero este Este no está apuntando a nada Es muy posible que le tenga que cambiar ¿Algo? Oh, ya veo, ya veo Podemos cambiar a donde apunta el láser Ok, voy a seguirle girando No, ahí está mal ¿Dónde está apuntando ahora? No, eso también está mal, Papu Eso está muy mal Este, este ¡Ajá! Ese ya está apuntando bien Porque ahora está apuntando para otro vidrio ¿Dónde está el Hugo Alberto? Se me hace muy sospechoso Que no lo veo en un Hace un buen rato, eh ¿Será que se encontró con la Kisimisi, bro? No quiere compartir A ver Este láser está apuntando mal Ok Ahora está apuntando a nadie Está apuntando a nadie Espera Ahí Ah, no, no Absolutamente incorrecto ¿Ahora? Ah, sigue incorrecto Sigue incorrecto Tú síguele cambiando, Papu Tú síguele cambiando Que una de estas Una de estas es la correcta, eh Te lo aseguro ¿Cómo sé si Esta caja no? Ah, pero tengo que quitar esto Ah, con razón, amigo Qué interactivo, eh Tengo que mover cajas Para que el láser sí funcione Ok Y ahora este láser Lo tengo que apuntar para allá Perfecto No está tan difícil Como pensé que iba a estar A ver Siguele jalando Siguele jalando Que para algo soy bueno ¡Wow! Estás haciendo lo opuesto Que te estoy pidiendo, Papu ¿A poco eres enemigo? Ahí está, ahí está Ok Y ahora está apuntando Hacia la pared Hola, Papu Besito ¿A dónde tiene que apuntar este? Huh De todos los lugares Donde puede apuntar Honestamente No tengo ni la más mínima idea De dónde tiene que ser, eh ¿Puedo mover este? No Tengo que ver Con qué tengo que interactuar, ¿no? A ver Muy posibles Con algo que no miro Así que yo solo le voy a girar Oh ¿Para allá? No, no creo que sea para acá Vamos a seguir girándole Ah, no Ahí tampoco Estos Estos láser no le saben ¡Ah! Ahora sí, eh Ahora sí El láser está apuntando para allá Y allá es donde lo necesito Perfecto, amigo Perfecto Upsi Que no venga Lugo Upsi Ok ¿Ahora dónde tiene que apuntar este láser, amigo? Porque está apuntando para una pared Yo creo que tiene que apuntar para allá ¿Sí o no, Tiling? ¿Sí o no? Ok No, aquí no Lo giramos otra vez ¡No! Lo giré dos veces por error A menos que ese error haya sido el correcto No, no, no No, ese árbol no es, Papu ¿O sí es? No, no Ese árbol no es ¡Oh! ¿Es posible que tiene que apuntar aquí? No, no creo Esta puerta no funciona ¡Se abrió! ¡Oh, ok! Sí era, sí era, sí era Les digo, está bien interactivo Dice, rápido Entra No quiero estar aquí más tiempo del necesario Cierra la puerta, Papu Agarra la tarjeta roja ¿A dónde está la tarjeta roja? ¿A dónde me la están escondiendo? Ah, tengo que mover todo esto Perfecto Entiendo, entiendo, entiendo Oh, aquí está la tarjeta roja Jeje Estaría ciego Pero no, tonto Jeje A ver, vamos a abrir lo que sería la puerta ¿Dónde crees que está la oficina del gerente? Pues yo no sé Requiere una tarjeta negra Ok, amigo Ok, ok Ah, ya me dice a dónde tengo que ir Perfecto Me gusta, me gusta, me gusta Me gusta que si me pierdo Me dicen dónde tengo que ir Porque yo no les voy a mentir Yo soy la persona más perdida, eh Creo que ahí tengo que subir por el ascensor Creo Creo Sí, mira, vale éxito, eh ¿Qué se hizo el Huggy Boogie? Honestamente, yo creo que se lo robaron Yo creo que se lo robaron Lo bueno es que no estoy de guardia de seguridad Así que no me pueden echar la culpa Porque se perdió el Huggy Boogie Jeje ¿O será que anda por aquí arriba? Y la mufé Jeje La mufé Y ese otro fusil ¿Será que los voy a necesitar más? Shh Cállate, Kissimissi Cállate Jeje A ver, vamos a abrir esta puerta Ajá ¿Y aquí qué tengo que hacer? Mira, hay una caja fuerte A la madre ¡Somos millonarios! Dice, me pregunto si esto tiene que ver con ese teclado Pero necesitamos un código Es este el código de la pared Aquí hay un 5 Están faltando algunos números Ok ¿Y dónde los consigo? ¿Los venden en Amazon o algo así? No Oh no No los venden en Amazon Jeje Le faltan piezas de rompecabezas con números Ok, hay que buscar los rompecabezas Muy posible me los va a iluminar ¿No? ¿Este es un rompecabezas? No Jeje Es imposible que vamos a repetir ciertas partes que ya hicimos Para poder escapar Me gusta, me gusta Jeje Que me reenforcen los fusibles Digo ¿Qué? Jeje A ver, vamos a agarrar las otras dos partes que están por acá Me gusta este Huggy Buggy verde ¿Me lo puedo llevar para la casa? No No, menazo Tú no eres ningún ladrón Ey, ¿no lo puedo agarrar? ¿Qué? No puedes llevar tantas piezas Amigos, solo es una parte de un rompecabezas Solo puedo llevar una ¿Qué tan pesada es, bro? Es imposible que sea más pesada que el Hugo Alberto, eh Hablando del Hugo Alberto, lo voy a invocar A ver, vamos a pararnos aquí Ajá Bueno, ¿sabían qué? Voy a poner primero la parte del rompecabezas Y después lo llamo Porque vaya y me muero y pierdo la parte del rompecabezas, ¿no? A ver, lo pongo aquí Bueno, conseguimos la segunda parte del rompecabezas Y mínimo ya sabemos a dónde está la tercera, ¿no? Lo que sí me gustaría encontrar es a Huggy Buggy Me haces falta, Tilín Desde aquel día donde fuimos a la playa Y tú y yo nos agarramos de la mano ¿Qué dice? Pero bueno, ya conseguí lo que sería No, eh, eh, eh Ahí está Ya conseguí la tercera pieza Amigo, pero es que me la pusieron difícil, bro Ok, voy a poner la última pieza Y la contraseña, ¿cuál es? 5, 5, 8, 6 ¿Cómo pongo la contraseña? Ah, sí se puede Ok, yo Ya decía yo cómo se iba a poner 5, 5, 8, 6 No, 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 no Tal vez va en otro orden 5, 8, o 5, 6, 5, 8, 5 Oh, 6, 5, 8, 5 Ajá, lo sabía Genial Otra llave Y esta ya es la llave negra, ¿no? A ver Sí, es la llave negra, amigo Ok, mínimo ya sabemos que tenemos que ir hacia abajo Si es la IA, está en algún lugar Ok, ¿dónde estará la IA? Honestamente, si yo fuera ChatGPT4 ¿A dónde me escondería, papus? ¿A dónde me escondería, no? Hmm Tantas preguntas Pocas respuestas Ok, tenemos cinemática Ajá No puedo creer que te hayas caído ¿Cómo así? Estamos atrapados Ah, caímos en su trampa No, me vio la cara de tonto Seguridad Amigo Él tenía el Huggy Corre ¿Dónde está el Huggy? Ah, ¿qué tal Huggy? Corre, papu Caminando un poquito lento, ¿no, mi Huggy? Como que no quiere hacer mucho la chamba, ¿no, mi Huggy? ¡Huggy, detente, Huggy! Esto es peligroso, papu Yo no quiero que te pase algo malo ¿Dónde está la salida? Aquí no Me voy Cierra la puerta No, cierra la puerta ¿Me morí? ¿O lo logré? ¿Has muerto? Nah, amigo Pero bueno, gente Volví a llegar a la parte de la persecución Porque la vez pasada me mató Huggy Atravesando las paredes, amigo Qué rebugueado está, eh Bueno, se nota, se nota, se nota O sea, el juego acaba de salir Bugsitos hay en todos lados del mundo, ¿no? O sea, yo estoy bien bugueado también Estoy bien rebugueado, amigo A ver, vamos a abrir aquí Bueno, no necesité ni ponerle la tarjeta ni nada Dice, no hay ningún lugar a dónde ir Sí, claro que sí Aquí me hago un parkour bien recio, bro Ajá, esta parte de aquí Sigo por acá Esta parte parecía en el trailer, eh ¡Ah, la madre! Se cayó la ventilación Ok Seguridad, ven ahora ¿Y yo qué hago aquí, papu? Parece que puedo conectar estos cables Pero no sé a qué Enciende los monitores Ok, yo los enciendo Sin miedo, Aletsito Sin miedo Ok, no puedo jalar este Digo, sí puedo No, hay una cierta distancia ¿Será que puedo romper aquí? ¡Ah, sí puedo! ¡Ah, suma! Les digo, este juego es bastante interactivo, eh A ver, vamos a quitar este vidrito, bro Con mucho cuidado no pararse en él No me quiero quedar sin patas A ver, a ver, aquí Aquí ¿Por qué no te pusiste, huh? ¿Eres rebelde? Sí, soy rebelde No abre No funciona ¡Ayuda! ¡Me bugueo! ¡Me bugueo! ¡Me bugue! Ok Ya no me bugueé Ok Vamos a poner esto aquí, así ¿Será que tengo que estar más cerca? Creo que no tengo cuerda Creo que ya sé que es lo que está pasando Este vidrio ¡Quítate vidrio el diablo ahí! Ese vidrio me está Ok, vidrio del día Ese vidrio me estaba bloqueando Ahí está, ahí está, ahí está ¡Encendido! Estoy re bugueado, amigo Parece estar parpadeando ¡Golpea los monitores! Esta parte también aparecía en lo que era el trailer, ¿no? A ver, hay que golpear los más monitores que podamos Uno aquí, uno acá, uno aquí, uno acá Tienen la cara de la IA, ¿eh? ¿Cómo se nota que ese tipo le gusta mucho su imagen? Les aseguro que usa unos perfumes bien caros Y todas esas madres, ¿no? Como que quiere ser modelo o algo así, bro Por eso está enojado Porque quiere ser modelo Quiere ser modelo Louis Vuitton Y no puede, bro No puede, bro Porque existe la Kissimisi De la Kissimisi Nadie le gana A ver, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí Ok, acá 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 Amigo, amigo No sé si lo estoy haciendo bien O si lo estoy haciendo ¡Oh, lo logré! Ok Tengo que irme por acá ¡Oh, aquí está la IA! Ok Tremenda inteligencia artificial, ¿eh, Tilín? ¿Eso era todo? ¡Oh! ¿Eso era todo por el capítulo 1? Pues estaba bastante bueno, ¿eh? No me voy a quejar No me voy a quejar Pero bueno, gente Si llegaron tan lejos en lo que sería el video Comenten Hugo Alberto Y les voy a regalar un corazón en los comentarios Pero bueno Ahora sí Ya sin nada más que decir Yo soy Omenazo Y nos vemos en la próxima En la pro... En la pro... ¿Cuándo va a ser la próxima? ¡Ja, ja, ja, ja!